Hace exactamente 302 años, el navegante holandés Jacob Roggevin tropezó con una joya oculta en medio del Pacífico, la Isla de Pascua. Este descubrimiento casual, realizado en el Día de Pascuas, reveló una tierra repleta de enigmas y maravillas, desde las emblemáticas estatuas Moais hasta su fascinante historia polinesia. Roggevin, en su búsqueda de la mítica Tierra de Dades, se encontró con un lugar que desafiaba todas las expectativas. Las estatuas Moais, talladas en toba volcánica y dispersas a lo largo de la costa, eran testigos silenciosos de una cultura y una civilización desconocidas para el mundo occidental hasta entonces.